Están diciendo que ya tú no me quieres, que tu cariño nunca ha sido para mí Pero no importa, yo no hago caso, porque sé bien que quieren hacerme sufrir No, 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 tú no puedes dejarme, no, 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 ¿qué será para mí? Si este día me acostumbraste a tu manera y me enseñaste los secretos del amor No, 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 tú no debes dejarme, no, 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 yo no puedo olvidar Esos recuerdos que han dejado tus caricias, no, 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 no puede ser, no, no Están diciendo que ya tú no me quieres, que tu cariño nunca ha sido para mí Pero no importa, yo no hago caso, porque sé bien que quieren hacerme sufrir No, 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 tú no puedes dejarme, no, 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 ¿qué será para mí? Si es que ya me acostumbraste a tu manera y me enseñaste los secretos del amor No, 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 tú no puedes dejarme, no, 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 yo no puedo olvidar Esos recuerdos que han dejado tus caricias, no, 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 no puede ser, no, no No, 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 no puede ser, no, no